Sabores de Macondo, Nueva Cena, un cuento de Navidad. Un relato mágico de la gastronomía en el que evocamos los espíritus de las Navidades pasadas, presentes y futuras, en platos tradicionales de las cenas navideñas latinoamericanas. Sabores de Macondo, un cuento de Navidad. Este sábado 25 de diciembre, 5 p.m. Hora del Este, Hora Colombia, por nuestra tele internacional.